¡Suscríbete al canal! ¿Qué es eso? ¡Alto! ¡Salvaje, señor! ¡Alto a las fuerzas de seguridad artecas! ¡Cabo Guacamole! ¡Al orden del mensajento! Solicite la documentación a estos inmigrantes. A ver, de uno en uno. ¡Papeles! ¡Estamos aquí! ¡En nombre de su majestad imperial, el rey Carlos I! Todo eso está muy bien. ¡Amable! ¿Quién es el patrón de la patera? Si usted se refiere a quién es el gobernante de la nave, está delante de vos. Mi nombre es Hernán Cortés. Pues que sepa que lo corté no quita a los inmigrantes. Y el tráfico de personas humanas es un delito tipificado en el Código Civil Arteca. ¡Mire! ¡Le voy a decir una cosa! Lo único que nos interesa son las riquezas del dorado. ¿Eres tonto? ¿No es tonto? ¿Pensáis que venís aquí a hacer las Américas y termináis en la recogida del tomate? Está bien, está bien, está bien. Bueno, ahora se os va a proporcionar una bolsa con un bocadillo de embutido variado, pieza de fruta, botella de agua y una manta. ¡Jo! Pero es que nosotros queríamos quedarnos... Aquí no se puede quedar nadie y el que se quedare recibiere un paquete conteniendo cuatro cartones grandes de embalaje para construirse una vivienda digna y permiso de residencia de trabajo indefinido según formulario QVSQN. ¿QVSQN? Sí, que va a ser que no. En realidad que sois un pueblo primitivo. En nuestro viejo continente dentro de 500 años seguro que no trataremos así a los inmigrantes. ¡Shh! 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 ¡Shh!